Hola amigas y amigas, ¿cómo están? Bueno, muy bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, como dice el título, hoy vamos a hacer una review de bares. Hoy nos tocó ir a Buller. Bueno, fuimos a festejar San Valentín y se nos ocurrió ir a este bar. Así que, bueno, les cuento. Yo conocí a Buller, que está en Pecoleta, que fui un par de veces y me gustó mucho. Buller tiene unas picadas que son enormes, o sea, como que se caracteriza por... Bueno, se caracteriza precisamente por unas picadas tremendas. La cerveza también es muy rica. Pero bueno, hoy fuimos al Buller, que está en Medellano. Y la verdad que, a ver, cosas positivas. Había poca gente, o sea, que está muy bueno en la época de pandemia y era ahí. Nosotras preguntamos si se podía ir a la terraza y nos dijeron que estaba bastante llena. Así que se ve que eso estaban respetando. Igual no fuimos a saber cuán llena estaba, pero desde afuera parecía que no estaba muy llena. Contras. Por ejemplo, la sentamos en una mesa que tipo estaba con una esquina y de volar el colectivo y que pasaba totalmente por al lado. O sea, eso era medio raro. Después, la cerveza estaba muy rica, la comida más o menos. Nosotros, en realidad, preguntamos por las picadas, porque cómo se caracteriza por las picadas. Bueno, este no tenía picadas, no tenía maní. Pero bueno, como van a ver después en el video, terminamos comiendo de lo que era, que estaba rico, pero es como que nos quedamos con ganas de picada. O por lo menos, raro que no haya. Ni maní, que no me suele pasar de que no haya ni pocheclos ni maní en un bar. Después, otra cosa en contra es que la cerveza venía todo el tiempo a preguntarte si querías algo más, pero no es que venía cada tanto. Venía, querían algo más. Era como que muy repetitivo. Está bien que puede ser porque quieren que consumas, pero ya era demasiado repetitivo. La cerveza estaba buena, pero me parece que sí, estaba rica, pero por ejemplo, mis amigas pidieron una honey bastante dulce. Es como que igual depende de cada persona, pero si a mí me preguntan si vuelvo a ir al Bullard de Belirano, no sé, por ahí a veces amerita una segunda ida para poder sacar una conclusión, pero no sé, algún 5. O sea, por lo menos yo pedí IPA, me gusta la cerveza IPA y estaba muy rica, me vinieron para probar. En cuanto al protocolo de COVID, como les dije, sé que se respetaba la cantidad de gente, no había mucha adentro tampoco sentada, afuera tampoco. Pero también es que el clima está bastante feo, está como que llueve. Hay una ola de mosquitos increíble acá en Capital, por lo menos en Buenos Aires, tremenda. Y bueno, nada, los meseros vi que tenían el barrijo por acá abajo de la nariz, y igual es algo que veo que se repite bastante en varios lugares. Hay un bar que vamos bastante seguidos que queda en Villa Poerreón, que es un barcito chiquito, pero las meseras siempre cumplen con todos los protocolos, están siempre con el barrijo bien puesto, están desinfectándote la mesa cada 2x3, o sea, no tienen menú, o sea, lo tenés que escanear directamente, o sea, que no tenés contacto con nada. Y bueno, entiendo igual que por ahí los meseros están un montón de horas y por ahí les molesta o un montón de cosas, pero bueno, es como que hablo para comentarlo. Y bueno, nada, les dejo el review, les dejo el video y espero que les guste. Hola amigos y amigas, bueno, estamos acá celebrando San Valentín, estamos acá en Buller, y estamos haciendo degustaciones de cerveza, yo estoy con una IPA. ¿Gaby? No tengo ni idea. ¿Es una ruta hormiga negra que la querías probar? No, una de trigo toma. ¿De trigo? Sí. Bueno, vamos a hacer las primeras impresiones de las cervezas. Me gustó, me gustó. Yo creo que hice como 15 impresiones. Bueno, pero esta es la primera que la vamos. Hay sed ahí. Hay sed. Bueno, estamos acá con una amiga que se pidió una caipi, y según nos dijo, ahí podemos estar la caipi, no la vamos a probar por todo el tema del protocolo. Estamos acá también con los barrijos, hay un swatch de... ¿Estaba rico? Sí, les dicen acá que estaba muy rico. Se dicen por la cucaracha. Mal, mal, tengo mal. ¿Eh? Bueno, no entendí el chiste. Ahora después les hacemos una muestra de la comida y les contamos el precio de las cervezas, que creo que están 2.10, y alguna de estas 2.60. Esperamos que no sea ninguna de las que pedimos, cacaña, como dice Oli. Así que, bueno, nos vemos cuando venga la comida. Chao. Amigos y amigas, acá estamos, pedimos las papas con ajo y panceta, y pedimos estas que son las chic con papitas. Bueno, y vamos a probarlo, y después les voy a estar dejando los precios de todo. Bueno, nos vemos cuando esto se termine. Bueno, amigos, acá estamos, no es que entrar porque pensamos que estaba lloviendo, pero por suerte parece que la lluvia se fue. A mí me gusta que el Sanice te vienen todo el tiempo a hablarnos, y que nada, que pidamos, que pidamos, es como que el lado negativo de las cosas. Pero está bueno, está bueno, les vamos a ver la cuenta y les vamos a pasar el dato de todo.